Para médicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Tecpan llevaron a cabo el día de ayer la entrega de repelente de uso médico contra mosquitos a habitantes de la colonia Vicente Guerrero. La labor fue coordinada por el presidente de Cruz Roja, Delegación Tecpan, Luis Daniel Antonio Rosales, y la coordinadora de damas voluntarias, Ylenia Arceta Cerna, que a través de una gestión ante la consejera nacional y delegada estatal de Cruz Roja Mexicana, Susana Palazuelos, se pudo acceder a este beneficio. En ese sentido, el presidente de Cruz Roja, Luis Daniel Antonio Rosales, dijo que con la entrega de este apoyo se beneficiaron 360 familias, ya que el uso médico del repelente es para evitar la picadura de moscos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. El día de ayer nos hicieron entrega de 360 kits para uso médico de repelentes para combatir las enfermedades transmitidas por vectores, como ya las conocemos, dengue, zika y chikungunya. El día de ayer, en coordinación con nuestra coordinadora de damas voluntarias, Ylenia, nos dimos a la tarea de visitar algunas colonias para hacer entrega de este insumo, que es muy benéfico para la población, precisamente para evitar el piquete de estos zancudos y nos puedan generar alguna enfermedad. Obviamente va enfocado a los niños, ¿no?, sobre niños y adultos mayores. Sí, este tipo de repelente que la compañía Johnson hizo la donación a la delegación estatal, es un producto muy noble, de muy buena calidad y que precisamente viene instruido para la población menor de 18 años, que son los que tienen pieles más sensibles y por ello la indicación es para la otorgación de ellos. ¿Se viene una probable entrega de más en otras comunidades? Sí, estamos ahorita haciendo un calendario de algunas localidades o comunidades de aquí del municipio de Tecpan de Galeana, en donde vamos a seguir haciendo la entrega, vamos a seguir gestionando porque evidentemente la población es bastante amplia y pues tratamos de abarcar o de dar la gratuidad de estos insumos a la gran mayoría de la población texpaneca. Pero serán el mismo tenor, el mismo repelente, ese mismo producto, ¿no? Sí, sería el mismo. Esperemos que la compañía Johnson siga con su donación a la delegación estatal y a su vez la delegación estatal venga a las delegaciones locales para hacer la distribución a la población. Por su parte, la coordinadora de las damas voluntarias de Cruz Roja Mexicana de Delegación Tecpan y Lenia Arceta Cerna señaló que las damas voluntarias trabajan de manera coordinada con Cruz Roja y con mucho entusiasmo para apoyar a la población. Me complace formar parte del equipo del doctor Luis y pues aquí estamos apoyando donde más se necesite y pues vamos a empezar a trabajar, pues vaya, para tratar de... Amarcar más, ¿no? Exactamente, sí. El apoyo, el trabajo de las damas voluntarias es importante porque pues forman parte, ¿no? De Cruz Roja desde hace muchos años. Sí, así es, así es. Un mensaje para quien se quiera unir también como daña voluntaria también al trabajo. Pues qué más decirles que serán bienvenidas, quien guste formar parte del grupo de damas voluntarias y pues ahora sí que espero que si se sumen, pues vaya, para que nos apoyen. Por último, señalaron que con la llegada de las lluvias incrementan los mosquitos y con ello las enfermedades tropicales como dengue clásico y del tipo hemorrágico. Por eso, aseguraron es necesario estar preparados. Con imágenes de Servando Mejín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.